Saludos amigos de YouTube, ronda 4 del campeonato europeo individual y vamos a ver el enfrentamiento entre el gran maestro español de origen venezolano, Eduard Viturrizaga Bonelli, contra el maestro internacional Daptian Artur de Armenia. Todos los detalles de este evento están en un link que les voy a dejar en la descripción de este video y vamos a saltar directo a la acción. Abre con D4, hito, D5, C4 tenemos un gambito de dama, E6 gambito de dama declinado y caballo F3, caballo F6 y tras G3 ahora transponemos a una apertura catalana, alfil E7 van jugando la línea principal aquí ambos jugadores en roque en roque. D por C4, la variante abierta de la catalana, dama C2 para recuperar el peón en C4 y A6 buena jugada provocando la jugada A4 del blanco porque si el blanco decide comer directamente en C4 en esta posición con dama por C4, esto se considera un poco inferior de acuerdo a la teoría porque permitiría la jugada B5, ahora amenazando la dama, la dama se retiraría por ejemplo a C2 y aquí alfil B7, el negro resolvería el problema de su alfil malo en C8 además como el control sobre la casilla en E4, por eso aquí tras la jugada A6 es que se juega A4, y ahora alfil D7 para jugar con alfil C6, cabe destacar que aquí la línea principal continuaría con la jugada dama por C4 tras alfil C6, en esta posición la estrategia va a girar alrededor de la lucha por el control sobre la casilla en E4, el blanco va a intentar expandirse fuertemente ahí en el centro con la jugada de E4 y el negro buscará evitarlo a toda costa, dicho esto por eso la línea principal continúa con alfil G5 intentando eliminar uno de los defensores de la casilla en E4, jugar caballo C3 y expandirse fuertemente con la jugada de E4, aquí la línea continúa con alfil D5 echando la dama, dama C2 intentando mantener control sobre E4, alfil E4, nuevamente vuelve a atacar la dama, desde donde mantiene control sobre E4, también hay el alfil para echar esa dama que intenta controlar la casilla, dama C1 y posteriormente se puede jugar con caballo C3 ganándole un tiempo al alfil, torre 1 y ahora sí expandirse con la jugada E4, serían las ideas, sin embargo aquí traes alfil D7 y Turrizaga juega caballo E5, por supuesto que esta jugada se considera bastante buena también de acuerdo a la teoría y tiene como intención anticipar la jugada alfil C6 y simplemente capturar ese alfil en C6 con el caballo, aquí juega alfil C6 de todas formas Artur, caballo por, caballo por, ahora se amenaza el peón en D4, E3 sosteniendo y E5 de Artur, la jugada teórica en esta posición es caballo A5 sosteniendo el peón en C4, que el blanco tenga que batallar más para recuperar su peón y además el caballo se aparta de C6 desde donde estaba bloqueando el peón de C para permitir la ruptura central con C5, aquí la línea continúa con caballo D2 para recuperar el peón, C5, peón por, torre C8, B4 intentando mantener ese peón, se captura al paso atacando la dama, caballo por, caballo por, dama por B3, caballo D7, para en caso de alfil por B7 meter caballo por C5 y ganar ese poderoso alfil de casillas blancas, alfil A3, caballo por C5, alfil por, alfil por, dama por B7 y la posición estaría más o menos igualdada por la presencia de alfiles de distinto color y el cambio masivo de piezas menores aquí, tras E3 sin embargo Artur jugó E5 y le permite a Iturrizaga alfil por C6, buena jugada, elimina el defensor del peón en E5, peón por, y ahora se come ese peón en E5, juega caballo D7, Artur amenazando el peón en E5 y Iturrizaga juega torre D1, cabe destacar aquí que en la catalana casi en el 99% de los casos cuando se dobla el peón DD y lo atacan con un caballo desde D7, situación que pasa muy a menudo, se sostiene con el peón en F4 para darle muy buena estabilidad, por supuesto que torre D1 no está mal, clava el caballo en D7 y evita que le coman el peón, aquí juega dama E8 Artur, también era posible la jugada dama C8, vemos que la dama desde C8 pudiera tener acceso a infiltrarse en el flanco de rey, ya sea G4 o H3 y estaría un poco más activa, por ejemplo después de la línea F4 sosteniendo el peón en E5, caballo C5, dama por C4 y dama G4, vemos que es una ganancia de tiempo, aquí sobre la torre en D1 se viene un H5, H4 y existe un poco de contrajuego contra el rey blanco, pudiera haber un posible ataque por ahí, sin embargo Artur juega de forma un poco más pasiva, con dama E8, F4 evitando ahora sí la captura en E5, torre D8 y caballo D2 para recapturar en C4 de caballo y no de dama, F6 intentando atacar ese centro, peón por caballo por, torre 1, buena jugada evitando el cambio de torre, si hubiera comido hubiera permitido quizás por ahí el cambio de torres, alfil B4 clavando el caballo, no se puede comer de caballo en C4 por la clavada, caque, ahora hay un doble sobre el rey y el alfil, hay que jugar caballo D5, única jugada para sostener el alfil, torre 2 desclava el caballo, dama E6 intentando sostener ese caballo, y E4 buscando eliminar el defensor del alfil en B4, aquí juega alfil por D2, una jugada muy natural de Artur, seguramente había calculado algo como E por D5 en esta posición, quizás él pensó aquí, Turzaga me va a jugar E por D5, yo voy a comer DC, a pesar de que mi dama está colgando, tengo esta intermedia muy fuerte aquí atacando a la dama, y tras torre por E6, D por C4, milagrosamente el alfil en D2 estaría defendido, sin embargo aquí tras la jugada alfil por D2, y Turzaga juega de forma brillante, F5 muy buena jugada intermedia, desplazando la dama, la dama se retira F7, y ahora sí captura en D2, ¿y cuál es la diferencia? me dirán, pues si no hubiera metido esta jugada F5, si hubiera recapturado directamente en D2 aquí Turzaga, permitiría la fortísima jugada caballo por F4, ahora hay tensión entre las damas, la torre está colgando con jaque, la dama está colgando, tendrías que comer en E6, caballo por, y como podemos ver, la posición está prácticamente igualada, porque el negro logró comerse ese peón en F4, bueno, por eso F5, jugada brillante de Eduardo y Turrizaga, desplazando la dama F7, evitando esos temas con caballo F4, ahora sí comen D2, fíjense la diferencia, ahora ya no hay caballo F4, muy buena jugada, es F5, caballo F6, invitando al cambio de damas, y Turrizaga decide comer en C6, dama H5, ahí metiendo un poco de presión en el flanco de rey, amenaza la torre, hay ideas como caballo G4, y hay presión sobre H2, además la torre tiene una responsabilidad, sobre la defensa del alfil en D2, así que no hay muchas opciones, aquí Turrizaga juega torre 1, buena jugada, sosteniendo esa torre, rey H8, y alfil C3, activa su alfil, y lo aparta de la presión de la torre, a través de la columna, torre D1, jugada de desviación, decide comer, dama por E2, ahora amenaza comer en D1, torre 1 simplemente, sosteniendo, y evitando que le coman en E4, dama C2, se come el peón en C7, dama por A4, dama D6, amenaza mate en F8, y además mete presión sobre el caballo en F6, juega rey G8, para defender esa torre en F8, y E5 echando el caballo, el caballo se retira G4, jaque, obligando al rey, a ir a H8, para que ahora cuando meta F6, vemos que se va a forzar, la apertura de la gran diagonal, y ahora que el rey está alineado, en la misma diagonal que el alfil, pues es súper peligroso, y si se abre esa diagonal, juega dama C2, amenazando, jaque en H2, rey H1, y dama por H2 mate, pero aquí Turrizaga calcula bien, juega D1 por G7, metiendo un doble, única comer, jaque, y gana el caballo en G4, rey H6, dama por G4, intenta un último jaque, pero no pasa nada, la torre está defendida, por el alfil, rey H1, se queda sin jaques, y además es pieza de menos, así que simplemente se rinde, el armenio Arthur, y no se vayan del vídeo, porque vamos a ver, cómo queda la tabla de posiciones, después de las primeras cuatro rondas, tenemos aquí en primer lugar, al único jugador, con 4 de 4, de Islandia, cuyo nombre es difícil de pronunciar, pero lo voy a intentar, Kayartansson, Udmundur, en segundo lugar, pues tenemos a muchos jugadores, aquí con 3 y medio, tenemos a Kanemre, a Yufadanil, que juega para España, Sargisian, Gabriel, Sargisian, Shant, Ivic, Belimir, Mozart, Jules, Pierre Jonas, Zambel, Zahakian, Kozul, Zdenko, Iván Saric, Matías Bluban, Bocaturo, Daniel, Usobov, Yuri, tenemos también ahí a, Ito Rizaga, con 3 y medio, Safari, Eltash, Badur Yobaba, entre otros, recuerden que son 317 jugadores, así que, no puedo mostrar, todos, me limito a mostrar, únicamente las primeras, 17 posiciones, y bueno amigos, hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado, dejen su like, suscríbanse, compartan el vídeo, dejen sus comentarios, y nos vemos, hasta la próxima.